¡Te doy un beso! ¡Tú me provocas! ¡Quítate la ropa! ¡Chica rabiosa! ¡Chica rabiosa! ¡Te doy un beso! ¡Tú! ¡Ela boca! ¡Loca! ¡Loca! ¡La ropa! ¡La misa! ¡Paso! ¡Una de mi hora! ¡Olé! 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 ¡Sí! ¡Mira! ¡Me fascino! ¡Baila! ¡Mira un pie sucio! ¡Tu boca! ¡Tu boca! ¡Tu boca! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ela boca! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Pedota! 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 ¡Soy Paula! ¡Y me tiro pedos! ¡Pedota! ¡Os voy a presentar a Inara! ¡Esta Inara! ¡Que tiene! ¡Que también me tiran pedotas! ¡Ya! ¡Que no! ¡Eso! ¡Es la boca! ¡Para que te vuelvas loca! ¡En la boca! ¡Quítate la ropa! Tira la ropa Tira la ropa Tira la ropa Tira la ropa Me gusta Me gusta La más abrosa Sol Ey 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 Ay 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 Oye Oye la niña guapa Oye Toma la ropa Cuidado la ropa la borda esta vamos un, dos, tres vámonos 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 chiquillos no, 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 no llévenos al, vámonos hola, yo me llamo Paula y soy la artista del vídeo del villano pues yo soy el cámara, pero el máquina, el máquina, el pro yo me llamo Inara y estoy en las puertas bailando tío, qué máquina hace que yo adiós adiós, mira, nos vemos en la próxima, ¿vale? lo vamos a subir en YouTube en privado pero no pasa nada, después subiremos al público cuando estas dos tontitas la quieran, ¿eh? así que adiós Paula, saluda adiós 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 adiós, besos adiós adiós